Los candidatos presidenciales Mohamed Mursi, de los hermanos musulmanes, islamistas, y Ahmed Shafiz, el último primer ministro de la era de Hosni Mubarak, han pasado a la segunda vuelta electoral, evidenciando profundas divisiones entre los egipcios. En una rueda de prensa, el presidente de la comisión electoral, Farouk Sultan, confirmó que estos dos aspirantes fueron los dos más votados en la primera ronda celebrada los pasados 23 y 24 de mayo, con poco más de 250.000 votos de diferencia entre ambos. De esta forma, la presidencia de Egipto se la disputarán dos aspirantes que despiertan temores en dos amplios sectores de la sociedad. Si la candidatura del islamista Mursi representa la de los ultraconservadores hermanos musulmanes, que ya dominan con holgura el parlamento, la de Shafik es la del hombre del anterior régimen, que fue desbancado por la revolución y que ahora puede llegar al poder a través de las urnas. La tasa de participación en estos comicios fue del 46%, bastante menor que la del 60% que marcó el inicio de las elecciones legislativas en noviembre pasado. ¡Suscríbete alщее! ¡Suscríbete al Hamançe! ¡Suscríbete al Haman respects! ¡Suscríbete al Haman buffalo al กá en Gracias.